Bienvenidos a Sin Filtro. En esta Nochebuena hablaremos de los retos políticos para el 2016. ¿A qué se enfrentará el presidente electo Jimmy Morales? Participa con el hashtag SFRetoPolítico. Pero antes, veamos la nota. Un año marcado por la protesta ciudadana, donde la plaza se hizo escuchar, pero donde también muchos piden que la voz de la manifestación pacífica siga presente. La clase política tradicional será sometida al escrutinio público y el gobierno electo comenzará a gobernar junto a cuadros políticos cuestionados. ¿Qué prioridades debe poner sobre la mesa el presidente electo Jimmy Morales? Sin una bancada fuerte, ¿qué tipo de negociación llevará a cabo en el Parlamento? La reforma política podrá despertar el sueño de los justos, mientras los partidos tradicionales proponen cambios cosméticos para que nada realmente cambie. ¿Cuáles son los retos políticos para el 2016? ¿Y quiénes deben liderar la transformación de la clase política? Bienvenidos a Sin Filtro. Este jueves hablaremos acerca del reto político. ¿Cuáles son las expectativas o qué debemos exigirle a la clase política para el 2016? Y para hablar de este tema tenemos con nosotros a los analistas Estuardo Zapeta y Fernando Espina. También hacemos la invitación a la audiencia que siga enviando sus comentarios y opiniones en el numeral SF Reto Político. Estuardo, ¿qué se espera para la clase política para el próximo año? Bueno, primero, en nombre de todos los que hacemos Sin Filtro, ¿verdad? Queremos desearle felicidad. Hoy es un día muy especial, también mañana, y con la familia. Con la familia. Queremos desear eso porque los retos que vienen para el 16 son enormes. Son difíciles. Pero descansemos, ¿verdad? Relajémonos. No sin perder de vista que tenemos una gran nación en realidad y que tenemos que administrarla de la mejor manera. Y la política es una forma de administración de una nación que nos hace ciudadanos. La polis, la política y la ciudadanía viene precisamente de pertenecer a la forma no solo de elegir. La democracia es un medio al final para elegir. Y este 2015 que está terminando, elegimos. ¿Cómo vamos a auditar a los que elegimos y cómo vamos a cambiar las reglas de la elección? Porque al final en eso se resume cambiar las reglas de la elección. Yo no estoy muy de acuerdo con los cambios que se hicieron a la ley electoral y partidos políticos. Me parece que los cambios que se hicieron resultan peores que lo que querían sursanar. Hay dos, tres que sí son rescatables, pero en adelante, en términos generales, la ley en realidad empeora la situación para la elección. O sea, no le da a la ciudadanía el poder. Lo que tenemos que buscar es nosotros el poder. Y recuerden que un político, un diputado, un presidente es mandatario. Nosotros somos los mandantes y se le da un mandato. Y él tiene que cumplir lo que el mandato diga. Nosotros somos los mandantes, ellos son los mandatarios. Creo que esa relación todavía nos cuesta entenderla en Guatemala. Y entonces los miramos tan grandes, los endiosamos y decimos, ahí viene el Jimmy, ahí viene el ministro. Y casi que todos a rodearse. No, son humanos igual que nosotros que tenemos un mandato. El que manda es usted, el que manda soy yo, no son ellos. Ellos solo tienen que obedecer eso. Cuando andenamos ese paradigma y cambiamos, las cosas van a cambiar. Y la ley electoral y partidos políticos va a cambiar también. Fernando, hay un clamor por el cambio. ¿Qué cambio va a ser el más conveniente? Eso se está discutiendo. Pero, ¿la reforma política va o hay que seguirla meditando? Yo diría que estamos en un momento importante para tomar ese tipo de decisiones, Ben. Y ya hemos escuchado muchos comentarios acerca de que el mismo Congreso de la República o que los mismos políticos sean los que lideren una reforma política, es como poner al perro a cuidar las salchichas. Entonces, yo diría que en Guatemala algo que ya se hace impostergable es una Asamblea Nacional Constituyente. Y esto sería un verdadero cambio, una verdadera reforma política para el país. Te diría lo siguiente. Podríamos empezar con hacer una reforma a la ley electoral mínima. Yo votaría porque la primera parte de la reforma electoral consista únicamente en romper el monopolio de los partidos políticos. Y si es posible, llegar al financiamiento de los partidos políticos a través de dinero público. Luego que tengamos esta primera reforma, ya nosotros podríamos convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. Y esta Asamblea Nacional Constituyente no solo tendría la posibilidad de hacer cambios en la Constitución Política de la República, donde está regulado nuestro régimen administrativo y político. Muchas de las tomas de decisiones, por ejemplo, los diputados que se eligen por distrito metropolitano, por listado nacional, están regulados en la Constitución. Entonces, cuando hagamos esta reforma a la Constitución, esa misma Asamblea podría ser una nueva reforma, una nueva ley electoral y de partidos políticos. Entonces, a mí me parece que para este es un momento para tomar estas decisiones. Pero quiero volver a lo que le planteabas a Estuardo. ¿Cuáles son los retos para este año 2016? Hablando de retos políticos. Yo, primero que nada, retaría a la ciudadanía. Para mí el gran reto de la población es seguir observando, seguir controlando, seguir fiscalizando. Y el primer gran reto para el nuevo presidente va a ser el 14 de enero, el momento en el que él nombre a su gabinete, ver qué respaldo popular va a tener. Y ver si ese gabinete que él va a nombrar no va a ser altamente cuestionado y ese va a ser su reto. Lograr integrar primero un gabinete y una vez integrado, que ese gabinete pueda funcionar. Ya luego hablaremos cómo se relacionará con los otros poderes. Estuardo, lo que menciona Fernando, cuando se levante el telón y veamos quiénes son los ministros de gobierno de FCN Nación y de Jimmy Morales, habrán quienes apoyan y quienes van a criticar los nombramientos. La oportunidad que tiene el presidente electo de poder tener una relación o enlazarse con la ciudadanía van a estar en estos días, ¿no? Enero, febrero, no va a haber mucho tiempo. ¿Qué reto, cuál, qué cintura política debe tener Jimmy Morales para el próximo trimestre? La misma que le dijimos que tuviera aquí. Que le dijimos respetuosamente. De hecho, con la forma y todo va variando, pero a él le conviene, aún todavía hoy, decir quiénes van a ser. A él le conviene decir quiénes van a ser o quiénes está pensando que podrían ser estos. Lo cura en salud. El caso LAM es tal vez el caso paradigmático de cómo curarse en salud, pero así pueden haber muchos otros. También la ciudadanía. Nosotros tenemos que entender que no vamos a encontrar gente perfecta, pero vamos a encontrar gente aceptable. Lo bueno es amigo de lo perfecto. Entonces busquemos lo bueno. Perfecto no vamos a encontrar. Entonces también eso. Tal vez en mucha del cansancio y que uno esté harto y uno diga que llegan corruptos y todo eso, tal vez uno está pensando que lleguen los ángeles y arcángeles. No van a llegar. Van a llegar humanos igual que nosotros. Y que al final la administración en realidad no depende de las personas, depende de las normas del juego, depende de las instituciones. ¿Qué es institución? Bueno, una institución es un conjunto de normas. La escuela más sencilla del institucionalismo. Y hablando de las reglas del juego, lo que mencionaba Fernando, ¿qué es primero? Hay como un dilema, ¿no? Asamblea Nacional Constituyente, reforma electoral, cambios en el sistema. O sea, hay una necesidad de cambio. Lo que sí es que, mira, todo cambio va a generar miedo. Y preguntaba los primeros días del presidente electo Jimmy Morales. Van a ser complicadísimos. Van a ser complicadísimos. Se le va a ir, los sindicatos se le van a ir a la espinilla, el sindicato de salud se le va a ir, yo no debo decir a qué parte del cuerpo, pero alguna parte del cuerpo vital, ¿verdad? El de educación se le va a ir a la calle, a todo modo, le van a agarrar de un solo, ¿verdad? Las ONGs, las cuestiones ambientalistas, los indígenas, y mira, eso va a ser un merecate. Ojalá esté listo. Jimmy, ojalá estén listo. Pero bueno, eso es lo que vamos a ver. ¿Quiénes son? Él no. El error de Otto Pérez era que él salía a negociar. Él no tiene que negociar. Él tiene entes que negocian alrededor de él. Para eso administra. Es como un gerente. Entonces administra. ¿Y quiénes son sus operadores políticos? Debilidad número uno, y eso hay que tomarlo en cuenta, es que la primera debilidad que tiene él es el Congreso. No tiene bancada. No tiene bancada. Y la bancada que va a llevar de 11 gentes, se le van a unir otros. ¿Quién se le va a unir? Bueno, de eso vamos a hablar ahora que regresemos. ¿Qué va a hacer Jimmy Morales con el Congreso de la República? Bueno, eso lo vamos a discutir cuando regresemos del corte. Ya lo sabe, puede participar con el numeral SF Reto Político. Regresamos a Sin Filtro. Esta noche estamos hablando del Reto Político 2016. Y la pregunta que quedó aquí en el aire es la relación del presidente electo con el Congreso electo también. Así es. Que no cambia mucho de lo que existía en la legislatura actual. Fernando, ¿qué elementos van a entrar ahí para jugar y para que el presidente electo pueda hacer lo mínimo que prometió en campaña? Es una situación por demás complicada para el presidente y yo te diría que también es una situación complicada para el mismo Congreso de la República. Porque el Congreso está acostumbrado a tener una bancada mayoritaria aliada al Ejecutivo, aliada al presidente. Y por primera vez en la historia democrática del 85 para acá estamos encontrando todo lo contrario. Estuvimos acostumbrados a planadoras que llegaron hasta la época del FRG. De ahí para acá ya hubo una fragmentación. Era necesario hacer ciertas alianzas, ciertas negociaciones. Pero hoy estamos absolutamente frente a todo lo contrario. Estamos hablando de una bancada de 11 diputados. Estamos hablando de un presidente sin plan de gobierno. Estamos hablando de un presidente sin gabinete. De un Ejecutivo que todavía no se termina de estructurar. Yo te diría, más o menos con la misma cantidad de personas que se reeligieron, estamos hablando de 60, 70 diputados, ellos tienen el conocimiento de cómo funciona el sistema como para hacerle imposible el gobierno al presidente, a menos que se siente a negociar. Y conociendo a los diputados que están ahí, a los que se van a sentar a negociar, la negociación no va a ser una negociación transparente, no va a ser una negociación en beneficio del país. Entonces yo te diría, no solo él, sino que la ciudadanía debemos de estar expectantes. ¿Cómo va a ser esa relación entre el Congreso de la República y el presidente de la República? Y el primer mensaje clave va a ser cuando veamos la integración de la Junta Directiva. Esta integración de la Junta Directiva nos va a dar una línea de por dónde vamos a irnos. Si va a ser el Partido UNED el que va a tener la presidencia, si va a ser el Partido Líne, el Partido PRO, si va a ser FCN con 11, ¿quiénes van a quedar alrededor? Se habla incluso de la posibilidad, ¿no?, de que Luis Rabé pueda repetir en la presidencia. Si eso daría indicios de que ahí existiría un entendimiento. Lo vamos a ver el 14. Estuardo, cuando estuve presidente electo acá, él hizo un llamado a los diputados para que cesaran con sus prácticas habituales. Incluso la interpelación que se ha convertido en un mecanismo para frenar el accionar del Ejecutivo. ¿No es algo muy ingenuo solo quedarse en eso? Sí, él hablaba aquí de la silla de llamados a los diputados y yo me imaginaba a los diputados revolcándose de la risa, pues, ¿verdad? Seguramente, revolcándose del otro. Es demasiada ingenuidad. Por favor, el reto es político y uno no va a pedir cosas que sabes que están dentro de la técnica parlamentaria. Es parte de la técnica parlamentaria. Si está ahí, ¿por qué no lo voy a usar? Que el presidente me diga, no lo use. Además, él es presidente del Ejecutivo, no del Legislativo. Principiemos por ese lado, ¿verdad? Pero regresemos otra vez a la gente que está en el Congreso. Los jefes de bancada y los negociadores van a ser fundamentales dentro del Congreso. Ya más o menos sabemos quiénes van a negociar dentro del Congreso. Quiénes van a negociar por parte del Ejecutivo, eso no lo sabemos. Son buenos, no como aquellos que estaban negociando el presupuesto, ¿verdad? Que, ah, no me gusta, harán las dos cosas. Y se fueron. Eso no se hace. ¿Será la gente de la FED? No se puede hacer. No se debe, eso es inmadurez política. El político se queda y negocia, porque el político tiene que alcanzar consensos. Tiene que llegar a un punto en el que va a ceder ciertas partes, pero va a ganar otras. Pero, Estarro, ¿tiene músculo político...? Ese es el problema. Esa es la debilidad. Mira, yo, posiblemente, del grupo más interesante que ha surgido recientemente, es este grupo PRO. El grupo PRO, ¿verdad? El grupo PRO, por una razón sencilla. Es, ellos, el objetivo de ellos, el objetivo estratégico, las indicaciones que tienen desde Nicaragua, es que tienen que convertirse en bisagra. No importa si son 12, la UCN fue bisagra en cierto momento. ¿Verdad? Y entonces, no importa si son 21, creo que son ahorita los bisagra. 21 están hasta el momento. Ellos son bisagra. ¿Y qué son las bisagras? Es como los en el Parlamento Europeo, ¿verdad? Los verdes son pocos, pero son bisagra. Mucho de él. La puerta se mueve hacia donde la... Y no son tan antagónicos como líder en este momento. Entonces, la UNE y los otros son antagónicos. Mira, por ejemplo, el diputado Taracena, que es su séptima, séptima, 28 años. Y que quiere la presidencia. Incluso está diciendo que se va a abrir, si no lo respaldan. Entonces, estos partidos bisagra son los que en política, son los que debe uno cuidarse más. Hay que negociar. Y el presidente tiene que entender o negocio, negocio. Congreso, ONGs, los sindicatos. Sindicatos. Va a tener que negociar. Va a tener ciudadanía, ciudadanía organizada. Tiene que negociar. Fernando, ¿cómo va a ser esta cintura política con todos estos peces gordos de este aparato tradicional de partidos políticos? Yo justo les iba a comentar que para mí algo que ni él ni nosotros debemos de perder de vista es la forma en que los diputados llegan al Congreso de la República. Los diputados llegan a través de maquinarias electorales que tienen como único fin ir a recuperar la inversión que han hecho para llegar a las diputaciones. Entonces, ¿cómo va a negociar? ¿Qué les va a decir si estas personas lo que están esperando es dinero? Si lo que están esperando es recuperar su inversión. ¿Qué les va a ofrecer el presidente electo? Y además, con esta, digámoslo así, ingenuidad con la que se ha manejado hasta este momento en la que espera todo es con base en esperanzas de que si trabajamos duro las cosas van a salir mejor. Aquí ya no es así. Estamos hablando de la política real. Estamos hablando de enfrentarnos con los poderes reales, los poderes fácticos del país, con diputados que tienen 25 o 30 años de estar ahí y que han aprendido que el lugar donde mejor se gobierna no es la presidencia de la República, es el Congreso. El Congreso aprueba el presupuesto general de la Nación. El Congreso puede entorpecer el trabajo de un ministerio a través de las interpelaciones. El Congreso aprueba el listado geográfico de obras. El Congreso aprueba las leyes de la República. El Congreso puede, en determinado momento, llegar a desconocer al presidente de la República. Entonces, yo en lugar de ver que esta fragmentación y este montón de nuevos partidos que están ahora formándose ahí sea una ventaja, yo lo veo que esto es una debilidad para nosotros como ciudadanos y como Estado y una gran fortaleza para aquellos líderes que saben la maña de cómo funciona la estructura y que va a ser más fácil que esto se acuerpen alrededor de ellos para tomar decisiones que alrededor de los pocos que están ahí que de alguna forma consideramos limpios sus promos. A ver, una pregunta antes de ir al corte. ¿Se debilita la figura de Jimmy Morales si se sienta a negociar con estos partidos tradicionales? Es que tiene que hacerlo. ¿Cómo se lo va a explicar a la ciudadanía que votó por un cambio? Es que también la ciudadanía que votó también por esos partidos tradicionales. Disculpame, pero la UNE no está ahí porque quiera llegar. La UNE está ahí porque alguien votó por ellos. La UNE está ahí porque alguien votó por él. Tampoco seamos ingenios. Y hay que sentarse a negociar. Hay que sentarse a negociar. Retomo un punto fundamental que dijo Fernando. Esta es una república y la base de la república no es el presidencialismo. La base de la república es el Congreso. Ahí el Parlamento, ahí donde se llega a discutir. Ese es el concepto fundamental de Estado-Nación-República. Entonces, cuando se ve en el presidente la máxima autoridad, perdón, solo tiene los límites que le da la ley de la Constitución y la ley del Ejecutivo para poder entonces hacer lo que muchas veces el mismo Congreso le va a decir no. Y si no negocia, va a saber que lo primero que va a decir es que no. Vamos al corte y regresamos con Fernando para completar esta respuesta, sobre todo por el tema del Congreso, donde vamos a tener que poner los ojos y estar muy atentos. Le hacemos la invitación siempre al numeral SF Reto Político. ¿Cómo debería Jimmy Morales enfrentar la relación con el Congreso de la República? Usted tiene la respuesta y los comentarios. Volvemos en un momento. Seguimos en Sin Filtro con el Reto Político 2016 para el presidente electo Jimmy Morales. Fernando, te quedas con la palabra para esta respuesta de qué va a pasar con el presidente electo. Bueno, retomemos. A mí me parece que él tiene que negociar. Jimmy Morales llegó a ese puesto porque las personas lo identificaron como una esperanza de la unidad nacional. Y como esta esperanza o como la máxima figura para las personas en la administración pública, él tiene que sentarse y negociar con todos los actores. Lo que él tiene que saber hacer es llevar a los actores a su mesa. No ir él a negociar, a sentarse en el Congreso porque ahí se lo van a comer. Y cuando él negocie, tiene que tener claridad de cuáles son los puntos que él espera sacar. No tiene que llegar a preguntar miren qué es lo que vamos a hacer. Y si no tiene un plan de gobierno aún ven, Estuardo, ¿qué va a negociar? El que no sabe a dónde va, cualquier camioneta lo lleva. Entonces, él, por supuesto, que debe de negociar. Debe de negociar con el Congreso de la República, debe de negociar con los sindicatos, debe de negociar con las ONGs, debe de negociar con los actores sociales, debe de negociar con todo el mundo, debe de negociar con todo el mundo, porque él tiene que representar eso. Tiene que lograr esa unidad para construir un destino hacia donde queremos ir en el tiempo que a él le dure como país. Ahora, ese es su mandato. Durante 2015 vimos un despertar ciudadano en las plazas, un reclamo por retomar ese poder que la misma ciudadanía había dejado, ¿no? Y que se había despreocupado por un momento. Jimmy Morales emerge como un líder, pero no de esa plaza. ¿Puede Jimmy Morales en algún momento unirse al clamor y hacer de la plaza su bancada para poder seguir adelante en esta negociación? En mi opinión, esa era la primera acción y cuando hablamos de la unidad de un presidente electo con bastante popularidad, muy popular, que tiene una ciudadanía que está ahí, esa es su ventaja comparativa y competitiva. Esa es la fuerza que puede llevar a la mesa de negociación. Sí. Porque si se va él solo con su gente y su rosca de exmilitares, ahí nos van a hacer un huevo en el Congreso. Sí, yo creo que los viejos y esas víboras son las grandes. Aristides, Arevalo, los quejes, ¿quién más? Todos los grandes caciques. Vamos a jugar con esta. Pero tiene que dar fuerte porque al diputado si algo le asusta, al diputado si algo no le conviene es que usted y yo nos organicemos porque es una desventaja para ella, es una desventaja para él. Por eso es que tenemos que seguir organizados. ¿Cómo hacer de la ciudadanía una bancada? Yo creo que él ya hizo todo lo contrario de lo que nos planteabas, de aliarse de la plaza. Hoy día, después de las acciones que él ha realizado, sin siquiera llegar a ser presidente, con los mensajes que ha estado enviando, ya la plaza está con los dos ojos puestos encima de él, con nombramientos que ha hecho, con personas, como decía esto, no necesariamente tenemos que esperar que sean los paladines de la justicia o que sean angelitos, pero estamos esperando que sean personas probas que no estén manchadas. Y él ya empezó por hacer nombramientos de esa línea. Entonces, la plaza ya está con los dos ojos encima de él. La ciudadanía, esto es clave. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros como ciudadanos? Retomar la plaza. Continuar en la plaza desde el primer día. Si estamos ya con esta visión de lo que queremos nosotros como país, no queremos más corrupción, no queremos más personas que tengan un pasado oscuro, no queremos más falta de medicina, no queremos estado desfinanciado, no queremos estar en un país donde no se sabe cuál es el rumbo, donde todos quepamos. Entonces, esa debería ser nuestra presión. Y otro mecanismo clave que lo hablábamos al principio del programa, reforma del sistema político electoral del país. Tenemos que romper el monopolio de los partidos políticos. Ven, Estuardo, hoy día, para ser diputado de cualquiera de los partidos que existen, las personas tienen que desembolsar uno o dos millones de quetzales al partido y luego llegan a recuperar ese dinero. ¿Por qué no rompemos esto? Que los comités cívicos o que personas individuales puedan postularse, puedan postularse a candidatos a diputados. Pero, Fernando, Estuardo, Jimmy Morales debe encabezar esta transformación del sistema político. ¿Puede? No, estoy muy seguro que deba encabezarla. ¿Quién es seguro? No, 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 estoy muy seguro. Creo que esto tiene que seguir siendo ciudadano. Así como el 25A y el 16M y todo, no fue encabezado por político alguno, por eso no hubo tarima, por eso la decisión que se tomó ahí en ese momento fue ni tarima ni micrófono. Bueno, no salieron líderes. No, no salieron así, visibles, y algunos quisieron tomarlo, pero la misma ciudadanía los mandó a su casa, ¿verdad? Váyase a otro lado. El 16 hay un llamado, el 16E, para la primera manifestación. Ahí vamos a ver. El 16E. Ahí vamos a ver qué tal. Pero ahí va a ser dos días después que haya asumido a Jimmy Morales. Hay otra también para el mismo 14, pero es por la situación del Congreso. Entonces, no estoy muy seguro que deba encabezarlo. Lo que sí es que tiene que tener unos oídos enormes para ver qué es lo que se está diciendo, para ver qué es lo que se está pidiendo y también para y hablar con asesores, con ministros, con secretarios, subsecretarios, con toda la gente que está alrededor para poder entonces llevar eso aún si es posible a establecimiento de políticas públicas. ¿No vemos el 2016 un año de transformación política y de reforma política? Yo te diría, bueno, retomando un poquito lo que nos estaba comentando, Estuardo, si bien es cierto que él no debe liderar esa reforma, él debe tener claro que es un gobierno de transición. Él fue puesto ahí para sacar, salir de un bache en el que nos encontramos y empezar a construir un futuro. Entonces, si bien es cierto que nosotros como ciudadanos debemos ser los que tenemos que seguir empujando hacia dónde queremos ir, todos los actores políticos deben de tener esa claridad. El Congreso debería de colaborar en su parte permitiendo la reforma electoral, que el financiamiento de los partidos sea público y que se rompa el monopolio de los partidos políticos. Jimmy Morales debería de facilitar esta transición, apoyar que estas cosas se hagan. Ahora, en cuanto al año 2016, si va a ser un año de cambios, yo me atrevería a decirte que va a ser un año interesante. ¿Va a ser un año interesante en qué sentido? Que nosotros por primera vez no sabemos qué esperar, no sabemos cuál va a ser la línea. Ya suponemos porque existe una línea de militares de mano dura detrás de él por dónde puedan venir las cosas, pero puede ser que en el momento que él asuma la presidencia y que nombre un gabinete, las cosas se le volteen completamente. Entonces va a ser un año en el que tenemos que estar más que todo pendientes y atentos a los ciudadanos. Llegamos a las conclusiones que se espera de este reto político para el próximo año en dos líneas. En dos líneas. Uno tiene que reconocer las debilidades. La primera debilidad del presidente electo es que no tiene fuerza en el Congreso. No es que no la pueda conseguir, se puede conseguir. Segundo, es que tiene que parar el discurso de no va a negociar. Tiene que negociar. Eso es gobernar. Gobernar es negociar. Y tercero, puede tener un gran aliado todavía que es la ciudadanía. Ese todavía puede ser un gran aliado. Puede seguir siendo un gran aliado que entonces le dé fuerza para los procesos de negociación y los procesos de consenso con gente que tiene. Entonces estaba poniendo el ejemplo ahí, ¿verdad? Séptima legislatura. Son 28 años de mantener nosotros a un diputado. 28, imagínate. Fernando. Bueno, para mí las conclusiones más importantes serían primero que nada nuevamente, es ciudadanía. Nosotros los ciudadanos tenemos que estar pendientes. El año 2015 fue un año cansado porque todos estuvimos en la plaza prácticamente todos los sábados a partir de abril, ¿verdad? Hasta las elecciones. El 2016 yo creo que va a ser un año muy parecido pero que valió la pena. Si nosotros como ciudadanos no estamos conscientes que lo que ellos están haciendo es cumpliendo un mandato que nosotros les damos, no vamos a ir a ningún lado. Así es que nosotros debemos de estar pendientes de su actuar y también tener la claridad que es un presidente que llega sin un partido fuerte, que llega sin un congreso, que llega sin un plan de gobierno y que llega sin un gabinete, sin unas personas que lo puedan apoyar. Entonces, hoy es cuando nosotros como ciudadanos aprovechemos esta coyuntura y tomemos la rienda de este país. sin duda grandes retos políticos para la próxima administración, para la ciudadanía también porque tenemos que seguir pendientes de todo lo que suceda, no abandonar la plaza ni tampoco la fiscalización ciudadana. Y bueno, muchísimas gracias, Estuardo, Fernando, por este análisis y por estos consejos también que ojalá la administración los tome de buena manera, ¿no? Y nos vamos a quemar cohetes ahora, ¿verdad? Ya vamos a esperar a esperar las 12. Esto fue sin filtro, no nos vamos sin antes desearle a todos los guatemaltecos y guatemaltecas una noche de paz, una noche buena, pero que dure 365 días del año. Muchísimas gracias por sintonizarnos y por ser parte de este foro de discusión donde lo que queremos es que usted saque las conclusiones. Soy Ben Kenchin, tenga muy feliz noche. Gracias por ver el video.